Muy buenos días, muy buenas tardes a todos, a todas. Sean muy bienvenidos y bienvenidas a este seminario virtual titulado Cambio Climático, Migración y Salud en América Latina y el Caribe. Mi nombre es Váltica Cavieces, soy epidemióloga social, trabajo en la Universidad del Desarrollo como directora del Centro de Salud Global Intercultural en el Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina. Desde Santiago de Chile, en un día frío de primavera, los saludo con mucho efecto y les agradezco su interés por ser parte de este importante seminario. Este seminario será desarrollado en español y contará con traducción simultánea al inglés, así que quienes lo requieran pueden activarlo desde este momento. Este seminario es además organizado por cuatro instituciones que han decidido colaborar para continuar desarrollando reflexiones y conocimiento basado en evidencia en torno a cambio climático, migración y salud. Estas instituciones son el Centro de Salud Global Intercultural, ISIM, Universidad del Desarrollo en Chile, el Global Consortium on Climate and Health Education, Columbia University, USA, el Hub de América Latina para el Lancet Migration y la Red Chilena de Investigación en Salud y Migración, RECHISA. Para comenzar este seminario, primero tendremos una sección de bienvenida que comenzará con la exposición de saludo breve del doctor Santino Severón. Santino Severón y es director del Programa Mundial de Salud y Migración en la sede de la OMS Central en Ginebra. Es médico economista de la salud, epidemiólogo y experimentado en gestión de sistemas. Tiene más de 24 años de experiencia como asesor técnico senior y ejecutivo internacional. Ha trabajado para OMS, gobiernos, ONGs y fundaciones en África Oriental, los Balcanes, Asia Central y Europa. Desde 2011 lidera el trabajo de la Euro de la OMS sobre salud y migración y desde hace tres años es el director del Programa Mundial de Salud y Migración. Hayley, I move on to you to share the Santino's video. Thank you very much. Good morning, good afternoon, and good evening, and welcome to this significant event linking migration, health, and climate change. I sincerely appreciate the organizers for shedding light on this crucial topic. There are some 1 billion migrants globally, 1 every 8 people, around 281 million are international migrants, and other 82.4 million are migrants who have been forcibly displaced internally and across borders. Globally, many millions remain stateless. The climate crisis is accelerating those trends. The World Bank estimates that 143 million people could be forced to move within their countries by 2050 due to adverse low-onset climate changes, such as floods, droughts, food and water shortage and security, rising of the sea levels. The climate crisis is accelerating those trends, and the climate crisis threatened to undo the last 50 years of progress in development, global health and poverty reduction, and further widening existing health inequalities between and within populations. It severally jeopardizes the realization of the universal health coverage in various ways, including exacerbating existing barriers to accessing health services, often when they are most in need. As with many other crises, refugees and migrants, whether they were already on the move, or are on the move precisely because of the impact, direct impact of climate change, might be particularly vulnerable with specific physical and mental health needs linked to their exposure to climate and environmental conditions. They might often face high number of health risks before, during, and after their journey. With access to primary care, a continuity of health care often disrupted in transit in those countries by barriers to access or by weak capacity within the health systems or damaged infrastructures, and by various stressors such as economic insecurity, abuse, exploitation, lack of support, and not rarely xenophobia. While no one is safe from those risks, often those whose health is being armed first and worse by the climate crisis are the people who contribute the least to the causes of who are at least able to protect themselves and their family against people in low-income countries and disadvantaged communities. Climate change is also an urgent global health challenge that requires prioritized actions now and in the decades. The WHO focus on strengthening evidence-informed policies, practice, and interventions globally through operational research focused on assessing health system resilience in response to climate change and migration. WHO will support operational research and research agenda setting at the regional and country level, mainly focusing on prevention, preparedness, and the response capacity of health systems to climate change and migration. This operational research will be part of developing and rolling out a global strategy focused on the nexus between health, migration, and climate change, followed by the pilot and implementation of the strategy in the coming three to five years. We are the department of health and migration. We will work very closely with countries and key partners such as IOM, UNSCR, and others to adapt and prepare for the health challenges posed by migration induced by climate change. We will launch the first WHO global research agenda on health, migration, and displacement on the 30th of October and we are excited about the Global School of Refugees and Migrant Health. This year is the fourth edition of Global School, live streamed from Senegal on 27 November to 1st of December. I encourage all of you to follow our work on Refugees and Migrant Health and participate in our upcoming activities to join us in stepping up actions towards leaving no one behind. Thank you very much for your attention and I wish you a successful workshop. Muchísimas gracias al Dr. Santino Severoni, quien gentilmente aceptó realizar este video de salud especialmente para este seminario. A continuación me voy a tomar un instante para darles a conocer el Centro de Salud Global Intercultural en la Universidad del Desarrollo y saludarlos desde aquí como directora junto a todo el equipo interdisciplinario de la Facultad de Medicina y de Psicología UDD en torno a este importante seminario. Este centro tiene como propósito desarrollar conocimiento en áreas prioritarias de salud global e intercultural que interseccionan diversas disciplinas de medicina como medicina, enfermería, entre otras, y de las ciencias sociales como la psicología, sociología y antropología en torno a temáticas prioritarias en materia de salud global e interculturalidad en salud con foco en Chile y en la región, de América Latina y el Caribe. Buscamos aportar desde hace más de 10 años de existencia con conocimiento de excelencia a la comprensión de la creciente complejidad del cuidado de la salud a escala global y de la salud poblacional a escala global. En sociedades modernas actuales, diversas y fluidas, y generar soluciones prácticas sobre los principales desafíos en materia de salud comunitaria y poblacional en Chile y América Latina. En permanente diálogo con el conocimiento teórico y práctico generado en otras regiones del mundo, aportando así con una mirada propia desde el sur global. Este centro de investigación, junto con otros investigadores de todo el territorio nacional, también crearon en enero del 2021 la red informal de colaboración que se conoce como la red chilena de investigación en salud e inmigración. Esta red es abierta a investigadores y personas que trabajan en materia de salud e inmigración y realiza desde hoy esta colaboración con la Universidad de Colombia, de la cual estamos tan agradecidas para poder continuar desarrollando esta reflexión tan importante sobre cambio climático en nuestra región. A continuación, voy a dar la invitación a Cecilia Sorensen de Columbia University para que también dé sus palabras de bienvenida. Cecilia es directora del Consorcio Global sobre Educación, sobre el Clima y la Salud de la Universidad de Colombia. Es profesora asociada del Departamento de Ciencias de la Salud Ambiental, Escuela de Salud Pública Mailman. Es profesora asociada del Departamento de Medicina de Emergencia, Centro Medico Irving de la Universidad de Colombia. Dear Cecilia, the screen is all yours. Thank you so much, Galtica. It's really wonderful to be here today. And welcome to everyone who is joining us from around the world. This is such an important issue that we come here today to discuss. As mentioned, my name is Cecilia Sorensen. I am based at the Global Consortium on Climate and Health Education. We are a network of over 400 health professional training institutions who work alongside government partners and NGO organizations to strengthen the health sector response to climate change and health threats. We know that migration is a climate-driven phenomena in many parts of the world, and there is a pressing need to have greater understanding of the health and other issues that are faced by migrants, both in our countries as well as between our countries. It is so important right now that we really come together, I think, across the globe to build collaboration so that we have a safer future for all of our citizens, no matter where they are. And so we are just delighted to be part of this collaboration. If you're interested in seeking more information about the Global Consortium, there's a link in the chat right now. We formed in 2017 after the Paris Climate Accord, and our mission and vision is to ensure that 100% of health professionals globally have the knowledge and skills to prevent and prepare for the health impacts of climate change, including the health impacts on migrants, and to understand better the forces that are contributing to poor health outcomes for migrants. So we invite you to join us, and I'm so delighted for this webinar and for this greater collaboration. Thank you. Muchísimas gracias, querida Cecilia, por la colaboración y por la oportunidad de desarrollar junto con ustedes este importante seminario. A continuación, le voy a dar palabra a nuestra primera panelista. Ella es nuestra expositoria, quien en unos próximos 30 minutos nos va a compartir su visión, su conocimiento y experiencia en materia de cambio climático, migración y salud en América Latina. Ella es Carol Rojas, de la Universidad de San José, Costa Rica. Carol cuenta con experiencia de más de 10 años como consultora independiente y como docente e investigadora de la Universidad de Costa Rica. Es socióloga, enfermera y máster en ciencias políticas de la Universidad de Costa Rica. Actualmente es miembro del Board de Lancet Migration, Nodo América Latina y de la Red de las Américas para la Equidad en Salud, RAES. Querida Carol, te doy muy sinceramente las gracias por aceptar esta invitación y te escuchamos con muchísimo gusto en los próximos 30 minutos. Cuando queden 5 minutos voy a prender mi cámara como gentil aviso de que queda ese tiempo estimado para terminar tu presentación. Muchísimas gracias y la pantalla está acá. Muchísimas gracias, Báltica. Bueno, primero agradecer por la invitación. Para mí realmente es un honor poder estar acá esta mañana, para mí es la mañana con ustedes. Y bueno, siempre es un gusto también poder hablar de estos temas. Entonces agradecer a todos los organizadores del evento, primero que todo, y también a los colegas de la región con la que ya hemos venido trabajando bastante tiempo y que siempre estos encuentros son sumamente ricos para compartir nuestras ideas y pareceres. Antes de iniciar mi presentación, nada más dos aspectos. El primero, sé que es traducido, entonces a veces puedo hablar un poco más rápido. Cualquier cosa, pues nada más me hacen una señal para disminuir la velocidad. Y el segundo es que estoy con un poquito de tos, entonces cualquier cosa, pues también nada más apagaré un momento y nada más pues para cualquier interrupción. Bueno, vamos hoy a conversar un poco acerca de cambio climático y migración en América Latina y el Caribe y algunos desafíos, tendencias y necesidades urgentes. En el marco de la invitación, justamente se da también a través de un proceso o de un trabajo que se ha venido haciendo con otros colegas, entre estos Carolina Batista y también el Miguel que nos acompaña justamente hoy, que en unos minutos también ustedes escucharán pues justamente compartiéndonos algunas de estas también ideas. Entonces, para mí es importante decir que esto es un trabajo colaborativo entre varios colegas y que en este caso en específico, pues yo no precisamente soy experta en cambio climático, sí he trabajado muchísimo más una mirada desde migración y la relación con cambio climático, pero desde mí, desde una perspectiva principalmente centroamericana, más que todo histórica y integrando algunos otros componentes que vamos a ir desarrollando a lo largo de la presentación que para mí es muy importante, desde dos perspectivas. La primera, el poder reconocer justamente en estos vínculos históricos, políticos y económicos del desarrollo de la región, y en específico de la región centroamericana, como muy bien lo decía Váltica, yo soy costarricense y mi área de expertise es la región centroamericana, y segundo, desde una mirada principalmente de dar un rostro humano a lo que conversamos. Entonces, esta es principalmente mi orientación y el por qué lo voy trabajando así, bueno, porque creo que a veces parte un poco que hablamos mucho de estos temas, pero resulta como que en las grandes tendencias y los grandes números perdemos un poco de perspectiva de quienes estamos hablando y los seres humanos que están detrás de, pero además puede resultar un poco ahistórico en estos procesos, principalmente a nivel de América Latina, lo que ha conllevado de por qué se profundizan muchas de las externalidades que hoy vemos producto del cambio climático, pero que en realidad responden a muchas décadas producto de modelo de desarrollo que entonces, al igual que las inequidades sociales de la salud, profundizan y concentran entonces muchas, digamos, de estas consecuencias que se dan producto de, y siguen siendo llevadas en la espalda de aquellas personas que es quienes más lo sufren. En ese marco, pues reconocemos efectivamente que cada vez más el cambio climático es un importante impulsor de la movilidad humana dentro de los países y dentro de ellos. Esto es a nivel de la región y repito, a nivel principalmente de la región centroamericana que lo vamos a ir conversando, producto de la posición geográfica en la que se cuenta, uno de los motivos más significativos pues para llevar a que las personas se desplacen dentro de los países. Efectivamente, el cambio climático pues incrementa y acrecienta estas razones y lo vemos dentro del marco de ciertas proyecciones. Sabemos que inclusive se plantea que para el 2050 podríamos estar hablando de 216 millones de personas a desplazarse dentro de los propios países y solamente para América Latina estaremos hablando más de 17 millones. Entonces hay una combinación de elementos que incrementan, digamos, la complejidad, ¿verdad? En esta misión muchísimo más multifactorial y compleja a nivel de la región que tiene que ver justamente con la violencia, la desigualdad, los conflictos. Efectivamente, las enfermedades infecciosas han esta vinculación también con salud pero que se van incrementando propias, digamos, de la región y como tal la falta de acceso a atención médica, pues la infraestructura deficiente. Entonces es un círculo vicioso efectivamente de pobreza e inseguridad que amplifica las vulnerabilidades y contribuye aún más en esta decisión del individuo, las personas de migrar. Estamos claros que, como lo decía anteriormente, si nosotros ponemos la mirada sobre América Latina y principalmente la región centroamericana, es pues en esta vinculación, esta profundización de elementos que son propiamente las que nos van a llevar, digamos, a esta decisión de emigrar. Cada año efectivamente hay más desplazados debido a estos desastres ambientales que exacerba efectivamente los desafíos humanitarios y en las regiones con mayor vulnerabilidad. Pero esto no son cualquier región y eso es parte de lo que vamos a ir viendo en la presentación. Yo creo que es muy importante también hacer siempre este vínculo de cuando estamos hablando de, por ejemplo, la región centroamericana y nosotros decimos en la profundización de los desastres, a ver, de las desastres, verá que se incrementan producto de cambio climático, ¿cuál región estamos hablando? ¿Y por qué entonces justamente están estos vínculos que se, muchísimo más profundos entre pobreza, entre desplazamiento? ¿Y qué es lo que sucede a nivel, digamos, de la vinculación justamente a nivel geográfico? Entonces estamos hablando que entre México y América Central se podría contar con más de cuatro millones de migrantes internos producto, digamos, o está ligado al cambio climático, entre estos a la escasez de agua, baja productividad de los cultivos y aumento del nivel del mar. Entonces si pensamos, por ejemplo, en Centroamérica tenemos que pensar en una región geográfica donde tiene acceso, ¿verdad?, a los dos, la mayor parte de los países, entre los dos océanos y que tiene, digamos, una región profunda, digamos, principalmente a nivel de producción, ¿verdad?, agricultura. Entonces vemos, verá, y con algunos de los desafíos ya propiamente que se van profundizando en escasez de agua, nos van dando la mirada de qué son aquellos elementos que entonces van siendo muchísimo más afectados a nivel de cambio climático. Entonces sabemos que los flujos migratorios en América Latina son impulsados por factores complejos, efectivamente, principalmente por violencia, eso lo sabemos, por la inestabilidad política, democrática, principalmente, más que todo en nuestra región. Sin embargo, si hay un aumento significativo asociado al desplazamiento por afectación por desastres naturales, en las últimas décadas la región ha registrado un verá a nivel del aumento también significativo en la movilidad humana donde se concentran más de 57.5 millones de migrantes, incluidos desplazados internos, solicitantes de asilo, es decir, que concentra más del 30, un poco casi cercano al 30% de todos los migrantes en el mundo y hemos enfrentado en las últimas décadas, por decirsemos en la última década y en los últimos años, una de las mayores crisis humanitarias del desplazamiento forzoso, y eso creo que para todos es de nuestro conocimiento y es muy importante también tomar en consideración que el perfil de la población migrante proveniente de Mesoamérica ha tenido también un cambio en su composición, justamente pasó de ser principalmente hombres en la década de los 80, 90, a ser principalmente mujeres o tener un incremento significativo a nivel de las mujeres y cada vez también en menores de edad, es decir, adolescentes, niños y niñas que migran en gran medida producto de la violencia, pero también producto de estos desplazamientos por desastres naturales, que básicamente por las condiciones de pobreza, exclusión y vulnerabilidad es imposible permanecer en los países como tal. Parte de estos aspectos es un incremento también en la migración interregional y en esta migración interregional cuando miramos Centroamérica principalmente, es una migración que es histórica y eso es muy importante tenerlo siempre presente, porque yo creo que como analistas también en estos temas no podemos perder de perspectiva qué es lo que significa cuando hablamos por ejemplo de un desplazamiento asociados a extranaturales en una región por ejemplo como Centroamérica donde históricamente la migración interregional ha estado desde previo a la colonia ha estado totalmente relacionada justamente a nivel de los procesos principalmente productivos de intercambio y que la movilidad humana en realidad pues es hasta la construcción después del 1820 donde ya se da más la construcción de los estados noción y la consolidación conforme va avanzando de las fronteras pero en realidad es una dimensión territorial donde la vivencia siempre ha estado o estuvo desde esta mirada muchísimo más de una movilidad también asociado a por ejemplo y que se va consolidando poco a poco migraciones temporales a nivel de las cosechas a nivel de los intercambios es decir estos son elementos importantes porque hay una construcción identitaria también de sentido de pertenencia y también justamente de decir cómo nos habitamos asociados a los territorios asociados a las prácticas de agricultura asociados digamos a estos intercambios históricos entonces en este sentido sabemos que efectivamente por ejemplo Centroamérica es una de las regiones del mundo con mayor exposición a los riesgos por desastres naturales y variabilidad climática y esto en gran medida por la posición geográfica que se tiene desde el año 2000 y el 2018 por ejemplo se registraron más de 261 desastres provocados por fenómenos naturales y esto es también muy importante porque efectivamente al ser tan vulnerable a fenómenos como sequías huracanes inundaciones desplazamientos de tierras terremotos entre otros sabemos que año con año es una constante afectación y que esto es parte digamos de lo que lo que se ha vivido digamos como región del mundo estas se vienen incrementadas por cambio climático pero además digamos con unas dificultades por sí mismas ya también de los países y a nivel regional para hacerle frente a las consecuencias que esto tenga por diferentes motivos entonces las fenómenos naturales que impactan constantemente en la región centroamericana tienden a degradar justamente esta capacidad de resiliencia a la población de la región especialmente en las zonas rurales y costeras donde históricamente ha estado concentrado mucho de la pobreza y son zonas muchísimo más vulnerabilizadas para nuestras regiones además verá tienen si lo vemos desde una perspectiva de los determinantes sociales de la salud pues efectivamente en la mayoría de estas zonas las poblaciones son principalmente agricultoras o también digamos a nivel como tal que se trabajan en la pesca y entonces a la hora inclusive también del desplazamiento sabemos que se da este proceso migratorio con muy bajo nivel de escolaridad y con conocimientos o con oficios que tienen que ver justamente con esta vinculación a los lugares de donde vienen entonces eso también digamos supone un reto el aumento del nivel del mar la variabilidad de las precipitaciones episodios de sequía de desertificación degradación del sueño del suelo perdón afecta los medios de vida de las comunidades entonces esto como lo decía con factores sociales económicos y culturales pues impulsan la migración entre 1990 y 2011 por ejemplo El Salvador tuvo las mayores pérdidas de la región por un total de más de 6.500 millones de dólares y Honduras por ejemplo con más daños y pérdidas acumuladas equivalente del 80% de su producto interno bruto es decir estamos hablando de cifras que son sumamente complejas en una región que ya por sí misma concentra pobreza significativa con rezagos sociales insignificativos con una desigualdad muy profunda social a lo interno pero que embates digamos años tras años producto de esta vulnerabilidad además también asociada a estas características de áreas geográficas pues deprimen aún más y repito con una dificultad a nivel de la respuesta también de los países y creo que esto tiene que comprenderse en esta dimensión histórica claro que geográfica verá política social porque entonces también eso nos hace pues tener comprensión de que la respuesta al cambio climático tiene que ser muchísimo más integral y tiene que contemplar estos elementos porque si no básicamente estaríamos concentrando una desigualdad que ya se va más desde una esfera desde estas desigualdades por decirlo así globales porque al final quienes están concentrando estas externalidades son aquellos también países que repito por sí mismos ya tienen una está muchísimo más deprimidos digamos en esta comparación internacional a nivel económico social político entonces ha generado un nuevo tipo de migración de personas que deben de huir de sus lugares de origen luego de haber perdido todo en desastres naturales son migrantes climáticos pero a personas familias enteras cuyos testimonios que ahorita vamos a ver un poco evidencian cómo las migraciones en todo el mundo pues dependen cada vez más de las consecuencias de estas inundaciones huracanes y tormentas por ejemplo ya para América Latina y el Caribe los desastres provocaron solo para Brasil 23.7 millones de desplazamientos internos y a nivel por ejemplo del fenómeno del niño costero que afecta principalmente Perú y Ecuador sabemos digamos que se va a ver o puede ver tanto el fenómeno del niño como de la niña se ve exacerbado por cambio climático entonces estos que si bien han estado presentes en esta exacerbación pues hay pérdidas económicas sumamente significativas para la región aquí tenemos algunas cifras para Perú y Ecuador entre las pérdidas entre el 2017 y el 2018 que va entre los 3.500 millones de dólares y 2.869 millones de dólares solo para el 2020 pleno momento de pandemia ETA y IOTA digamos entre categorías 4 y 5 respectivamente arrasaron América Central dejando más de 7 millones de personas damnificadas en 10 países entre ellos centroamericanos caribeños y México y causaron más de 2.7 millones de desplazamientos adicionales en toda la región cuando hablamos de desplazamiento tanto internos de los países entonces también interregional pero también una migración que tiende a incrementarse en este desplazamiento hacia el principal país de destino que es los Estados Unidos y pues muy rápido verdad por un tema también de tiempo a mí siempre me gusta tener esta mirada de esta mirada más humana como lo decía anteriormente tenemos una historia que es la historia de Marvin la voy a leer muy rápido Marvin ronda los 30 años y ha migrado con Karen su esposa y sus dos hijos viene de un departamento a lo interno de Guatemala y él nos cuenta que cuando nosotros nos dijeron que venía la llena es decir lo que nosotros diríamos como la crecida de un río no lo creíamos llovía poco pero no sabíamos que en el occidente del país estaban realmente grandes tormentas y un río que viene de Honduras se llenó por completo y terminó de llenar el río cercano a su comunidad relata el agricultor yo tenía un animalito un caballo para jalar el producto el maíz la yuca me salía también trabajo para jovenaliar para trabajar el campo para sacar productos afuera del campo el camino para agarrar el autobús o el carro para sacar el producto a los mercados también se lo llevó la invasión se me murió el animalito perdimos los cercos se perdió todo en la zona había una empresa bananera donde Marvin trabajaba con contratos no más de dos meses la compañía se vino abajo se despidió a toda su gente prácticamente dependemos de ellos porque si no hay trabajo ahí no tenemos cómo seguir nosotros trabajando la tierra cómo comprar las semillas el abono los líquidos que se necesitan junto a él su esposa Karen completa la historia de lo difícil que fue aquel momento y explica que emigrar se convirtió en su única alternativa de vida mis niños querían comer y no teníamos nada era muy duro pasar eso y tomamos la decisión de salir de ahí no teníamos otra opción señala la madre cruzar México no fue fácil ahora ahorran varios detalles pero dejan claro que el camino también ha estado lleno de muchas penas yo lo que quiero es que mis hijos no pasen lo que nosotros estamos pasando es muy duro que ellos vuelvan a vivir esto indica Marvin quien guarda un reproche contra las autoridades de su país ya que no les avisaron que llegaba ETA justamente que les comentaba anteriormente a nivel del 2020 que casó tantos desastres para Centroamérica la historia de Carlos es algo similar Carlos nos cuenta que perdió todo lo poco que tenía y que justamente fue producto de estos huracanes que decidió emigrar a los Estados Unidos pero yo quisiera resaltar algo en estas historias algo que por ejemplo Carlos nos dice pero también Marvin nos dice si bien la zona montañosa donde vivía no es noble para la agricultura pero daba para sembrar café, maíz y frijoles vivíamos bien no nos faltaba de nada después de los huracanes se nos cayó la casa perdimos la parcela donde trabajábamos quedábamos mal finalmente es tremendo quedarse sin nada uno de la noche a la mañana uno queda convuido de la mente no hay nada que hacer en ese momento y bueno a mí se me ocurrió emigrar para acá Estados Unidos porque es la única manera ya vamos a profundizar por qué digamos la intención de compartir estas historias para América Central que constituyó uno de los corredores migratorios principales ya solo para el 2017 concentraba ya el 2.36 de la migración mundial pero el 7% del total de los migrantes internacionales ¿verdad? donde sabemos que efectivamente pues su país de destino como lo decía anteriormente principalmente es los Estados Unidos la violencia la inseguridad la pobreza y esta reunificación familiar sigue siendo los importantes impulsores de la migración pero esto no quiere decir que conforme vamos avanzando estamos cada vez más rodeando justamente este desplazamiento producto del cambio climático pero algo importante es que la migración se da en un contexto marcado por lazos históricos políticos económicos y sociales entre los países y yo creo que esta dimensión es muy importante porque finalmente no precisamente muchas de las poblaciones las personas que migran producto de este desplazamiento forzado debido a los desastres naturales tienen esta intención y desean migrar mucho digamos del corredor migratorio intrarregional principalmente nicaragüenses panameños y otros centroamericanos se trasladaban a Costa Rica y esto ha sido una migración también digamos histórica asociada a esta dimensión a nivel estacional trabajadores principalmente más temporales pero que en los últimos tiempos pues se han quedado digamos o han digamos tenido comportamiento diferenciado y mucho por también la inestabilidad digamos política de la región entonces ¿qué tenemos que rápidamente concentrarnos pues un poco más la situación más dramática sin duda es en América Central con cuatro de los siete países de la subregión clasificados entre los 20 más digamos afectados por eventos climáticos extremos y eso tiene una razón de ser principalmente producto del corredor seco que abarca más del 44% de la superficie terrestre de Guatemala Honduras El Salvador y Nicaragua y es justamente el símbolo destacado de mayor vulnerabilidad climática de la región entonces esta región es predominantemente es el hogar digamos que es rural es predominantemente el hogar de aproximadamente 11.5 millones de personas que dependen principalmente de la agricultura y que contribuye sustancialmente al empleo de nuestros países pero que producto del cambio climático se convierte una de las zonas más afectadas donde ya por sí mismo es una zona que presenta bastante bueno presenta digamos sequía pero que producto entonces de esto las sequías han sido más prolongadas y las precipitaciones muchísimo más digamos volátiles que entonces afectan negativamente los cultivos y esto incrementa también las vulnerabilidades ya existentes que estaban derivadas justamente de la pobreza y la violencia y de estas dificultades socioeconómicas entonces acá tenemos el corredor seco el corredor seco verá que ustedes lo pueden ver en esta imagen es una cruza a nuestros países centroamericanos en la región centroamericana con muchísimo más fuerza en lo que nosotros diríamos el Guatemala Honduras y el Salvador y refiere a un espacio que está caracterizado por un eje digamos longitudinal que convergen una serie de elementos físicos y sociales desde 1960 se ha registrado un incremento en la frecuencia y regularidad de estos fenómenos extremos y yo quisiera decir 1960 ¿por qué? porque me parece muy importante que esto va altamente asociado al modelo económico y a un modelo que desde la década de los 60 pues incrementa que tiene principalmente que ver con la ganadería extensiva para nuestros países lo cual llevó a muchísima tala y pues un cambio entonces significativo a nivel digamos ecosistémico entonces ¿qué es? ¿qué pasa digamos a nivel del corredor seco? bueno efectivamente la resiliencia a nivel de los medios de vida ha disminuido producto a que se expone muchísimo más verá o incrementa la pobreza y está digamos expuesto a mayores desastres naturales violencia y algo muy importante que al final considero yo que tiene que estar vinculado en nuestra discusión constante cuando hacemos este amarre de analizar los territorios en esta vinculación con cambio climático y migración entonces en el análisis de la dimensión territorial nos pone un eje sustantivo cuando nosotros vemos que cruza a nuestros países de la región centroamericana y cuando vemos en términos históricos lo que ha representado para nuestros países las zonas con mayor producción donde efectivamente se concentran las poblaciones y ahí han sido los medios digamos de desarrollo económico como tal que es lo que nos deba pues a un incremento de la inseguridad alimentaria entonces efectivamente la inseguridad alimentaria y lo veíamos en los relatos de Marvin y el siguiente relato cuando nos conversan no tenemos que comer no hay forma perdimos todo perdimos nuestras siembras perdimos nuestros animales pero además efectivamente se perdió el terreno pero cuando hablamos de perder el terreno se perdió esta posibilidad de que el terreno fuese apto para poder cosecharlo entonces 62% de los hogares en las zonas más secas del corredor seco dependen por ejemplo de la producción del maíz del frijol y sorgo que históricamente ha sido pues las cosechas de las cuales desde la época colombina pues nos alimentamos 80% de los hogares dependen justamente de esta producción de granos básicos viven por debajo de la línea de pobreza y 30% de la pobreza extrema pero entonces en esta mirada histórica de un colega investigador de la universidad de Costa Rica de geografía podemos ver que repito para mí es muy importante que no perdamos en esta dimensión analítica esta dimensión histórica y en la construcción de los territorios porque el territorio debe estar presente en nuestras conversaciones si ustedes lo ven aquí tenemos desde asentamientos humanos en América Central relacionados con el corredor seco desde el periodo antiguo el periodo colonial ¿verdad? donde viene además la introducción principalmente por ejemplo del ganado como tal ¿verdad? que previo no estaba y actividades productivas ya entre 1900 y 1960 vemos que desde asentamientos ¿verdad? en el periodo antiguo ya el corredor seco para nosotros representaba sin esta construcción de los estados nación como lo sabemos después de las 1820 principalmente ya es una región donde se concentran nuestras poblaciones donde realmente se crean los espacios de producción y esto tiene una razón de ser ¿verdad? en su proximidad al océano pacífico porque además había menos un clima menos agreste como lo puede ser a nivel principalmente de la conexión con el Atlántico con una densidad y con terrenos muchísimo más difíciles inclusive de la siembra densidad boscosa más cantidad de lluvia es decir hay una geografía pues diferente un clima diferente entonces vemos que históricamente para nuestros países los puntos además de conexión las mayores concentraciones de las poblaciones la actividad productiva ha estado asociado desde una perspectiva histórica a el corredor seco entonces ¿qué pasa cuando las características pero propias ya de este corredor representaban ciertos elementos y se profundizan pues efectivamente vemos que las personas pierden sus terrenos pierden su posibilidad digamos a nivel de su unidad digamos productiva y se ven forzados no solamente en esta migración intra verá país sino intraregional y efectivamente fuera principalmente para los Estados Unidos entonces aquí vemos en esta en esta dimensión asociada al territorio producto también de las de las externalidades del cambio climático una afectación directa sobre sobre los países tanto a nivel entonces productivo pero además también una migración que lleva a golpear también a los centros donde históricamente para los países también representa esta dimensión digamos de identidad asociado a países que están altamente vinculados a la dimensión digamos de la agricultura y de la producción y pone en riesgo para toda una región latinoamericana su seguridad alimentaria y yo creo que eso es muy importante tomarlo en consideración para nuestra para nuestra región breve interrupción te queda un par de minutos listo ya vamos cerrando muy importante vean ustedes en esta relación de detención de inmigrantes de El Salvador Guatemala y Honduras por las autoridades mexicanas y promedios de precipitación fluvial vean que interesante que nosotros podemos hacer esta relación desde 2012 del 2016 cuando efectivamente los periodos de sequía coinciden con el aumento de los números digamos de inmigrantes entonces la mitad de los deportados por ejemplo estos son con cifras de las autoridades migratorias mexicanas y un estudio de reporte de seguridad alimentaria de inmigración nos dicen que la mitad de los deportados trabajaba en agricultura antes de partir y un tercio de los deportados tienen hasta 6 años de educación formal y justamente tiene que ver con esta dimensión de donde estamos y que trabajamos y justamente inclusive los retos también que se plantea a la hora de cuáles son las poblaciones que principalmente migran y en este caso algo que yo quisiera ya para ir cerrando muy concreto es cuando se hace este estudio yo creo que uno de los elementos más significativos es cuando vienen justamente estos choques los hogares lo primero que intentan es enfrentarlos mediante la modificación de sus niveles de gastos y patrones de consumo alimentario sin embargo la situación se deteriora y se mudan gradualmente a comportamientos que comprometen sus medios de subsistencia y se reduce la resiliencia para poder hacerle frente pero para la mayoría de los entrevistados que hace este estudio emigrar es el último recurso para enfrentar la crisis es decir hacen todo lo posible desde reducción del consumo reducción de los gastos endeudamiento y este endeudamiento es muy complejo en la región porque justamente incrementa la vulnerabilidad asociada a violencia hay pérdida de territorio o de terrenos entre otros venta de los activos del hogar para poder rescatar lo último que queda venta de bienes inmuebles y capital de trabajo pero la migración es la última estrategia de afrontamiento y aquí quisiera decir que siempre en este proceso migratorio asociado justamente a esta pérdida de su medio de producción y de sustento hay justamente también un fraccionamiento asociado a aquello digamos que es en esta conformación del ser y en esta conformación identitaria un duelo muy significativo a tener que abandonar lo conocido sus países y principalmente para lo que lo que todo una vida digamos aprendieron que tenía que ver con el cultivo digamos de sus territorios ya para cerrar quisiera cerrar con la historia de Johnny a Johnny Obando el trabajador él trabaja en su granja de Guanacaste en el noreste de Costa Rica se le hace cada día más difícil o más cuesta arriba las gallinas se mueren del calor las vacas se desploman de flacas porque no tienen pasto que comer y pues ya no producen leche sobre todo ahora que el calor aprieta desde hace meses y las previsiones del tiempo no no nos hacen pensar verá que serán lluvias hasta agosto a veces uno sufre demasiado ver un animal morir cuando ya uno no puede hacer nada y no tiene dinero para salvarlo entonces cumpliendo pues un poco con las dificultades del tiempo sería esto lo que les quisiera compartir hasta este momento y cerrando nada más diciendo que como investigadora más que todo desde Centroamérica para mí es muy importante en nuestros análisis de la vinculación cambio climático migración no perder la dimensión histórica social política y económica y en esta relación de modelos económicos que desde las décadas desde los 1950 han profundizado estos impactos a nivel de nuestros territorios hoy no solamente en la década de los 60 con una ganadería extensiva que tuvo muchos impactos a nivel ecosistémico sino también con concentraciones de transnacionales con monocultivos donde en nuestras zonas más que todo de nuestros países vinculadas también a las zonas donde les mostraba anteriormente el corredor seco están también pues consolidadas y que esto ha llevado también entonces una pérdida de territorio entonces tanto por las poblaciones pero también a un impacto a nivel ecosistémico y en esta vinculación yo creo que es súper importante analizar entonces también esa sinergia que también produce mayor daño ecosistémico y por ende también incrementa al cambio climático y que al final son las poblaciones con mayores vulnerabilidades las que se ven impactadas digamos y forzadas a migrar sabiendo que es la última opción que tenían como tal gracias muchísimas muchísimas gracias querida Carol por esta presentación panorámica profunda basada en evidencia pero también tan humana sobre la realidad especialmente en la zona del Caribe de Centroamérica respecto a la compleja y dinámica relación entre cambio climático migración y salud vamos a complementar ahora esta presentación con dos comentarios breves de cinco minutos el primero de Teresita Rocha luego de estos comentarios vamos a pasar a una plenaria de discusión donde podremos complementar esta visión de Centroamérica con otros otras realidades territoriales y contextuales del resto de nuestra preciosa región les presento a Teresita Rocha ella es doctora en salud pública por la Universidad de California San Diego y se dedica a estudiar cómo la migración y la movilidad se asocian con salud mental y con salud sexual y reproductiva de quienes migran en México y en Chile es actualmente investigadora de la Universidad Mayor en Chile querida Teresita adelante cuando se acabe el tiempo voy a prender mi cámara y si no me ves entonces gentilmente te interrumpiré para continuar con la agenda muchísimas gracias y adelante muchas gracias por la presentación por la invitación y agradecer la interesante presentación de Carol Rojas yo enfatizaré algunos de los mensajes que nos dio en su excelente presentación e invitaría a reflexionar sobre ciertos elementos concentrándome en México y la relación que hay con Centroamérica que como mencionaba Carol es histórica como apreciamos en esta charla un elemento esencial de la problemática del cambio climático es que realmente no conoce fronteras geopolíticas y esto ha costado entender en el momento en el que hacemos políticas migratorias de refugio y movilidad entonces una de las cosas que yo rescato de esta presentación y de de este interesante webinar es que necesitamos tener respuestas integrales y comprensivas porque el cambio climático y los desastres naturales realmente no conocen fronteras de ahí que sea tan pertinente un abordaje integral interregional no nada más para el cambio climático sino para el desplazamiento forzado y las consecuencias para la salud física y mental de las personas desplazadas como saben este año 2023 está en camino de ser el año más caluroso que el mundo haya visto y el cambio climático como lo han mencionado los dos los dos ponentes las dos personas que han hablado está asociado con desastres naturales como huracanes sequías lluvias intermitentes inundaciones y el aumento en el nivel del mar por mencionar algunas consecuencias en las últimas décadas el cambio climático han jugado clave han sido claves en el desplazamiento forzado de muchas personas tanto de forma interna es decir en el mismo país como internacionalmente solo para rescatar algunas cifras claves que ya se comentaron según el centro de monitoreo de desplazamiento interno hay 24 millones de personas desplazadas por razones climáticas en el mundo y en México y en Centroamérica podríamos contar hasta con 4 millones perdón de desplazados dentro de la región debido a procesos ligados al cambio climático es importante resaltar que falta investigación por eso es tan importante la presentación de investigadoras como Carol para llegar a cifras apegadas a la realidad de este fenómeno sobre todo en México y Centroamérica ya que es difícil cuantificar y categorizar a personas desplazadas porque hay una intersección con elementos estructurales económicos e intereses políticos que intersectan con esta problemática algunas de las consecuencias en México y en Centroamérica de los desastres naturales nombrados tienen implicaciones sociales graves y muchas veces conllevan a problemáticas como el desalojo y ocupación de tierras y la reorganización de pandillas y de grupos delictivos que controlan ciertas regiones un ejemplo clave es Guerrero es un estado en el sur de México al lado de Chiapas muy cerca de la frontera con Guatemala en donde los grupos delictivos ocupan las tierras para sembrar amapola por ejemplo y esto se traduce en que las personas tengan que irse porque ya no tienen más tierra para sembrar y a veces son extorsionados para trabajar en el cultivo ilícito es importante rescatar el concepto de desplazamiento forzado por cambio climático versus la migración ya que miles de personas no tienen otra opción que irse dadas las precarias circunstancias en las que se encuentran y no es una decisión sino más bien una necesidad a pesar de que legalmente y esto es algo al que invito a reflexionar en este webinar es que legalmente aún es difícil que una persona se le considere como refugiada por consecuencias de cambio climático y de desastres naturales un buen número de autores como Fitzgerald Black Billander y algunas colegas mexicanas como Díazle León y Arely Palomo han estudiado este fenómeno y categorizan a las personas como desplazados o migrantes forzados sería importante preguntarnos cuántas de estas personas serían consideradas como refugiados en los países a donde se desplazan o dentro de su mismo país un dato importante que compartir es que este año México se convirtió en uno de los 10 países con más solicitudes de refugio en el mundo y las nacionalidades con mayores peticiones son la haitiana la hondureña la cubana la venezolana y la salvadoreña a modo de cierre y rescatando lo que nos compartió Karol Rojas hoy más que nunca necesitamos reconocer que el cambio climático probablemente es el fenómeno en donde hay más coocurrencia e interconectividad entre regiones y es más que evidente que se ilustra cómo las fronteras políticas dejan de ser relevantes y se borran debemos reconocer que hay un impacto directo en el desplazamiento de las personas cuando se sobreexplotan los recursos naturales y probablemente esas personas se desplazan justamente a los lugares donde se consumen estos recursos muchas gracias ahí me voy a quedar muchísimas gracias querida Teresita por esta sucinta y clara presentación comentarios y de aporte complementario a la presentación fantástica que ya nos hizo Karol el siguiente comentarista es Michael Nipper él es profesor de salud global migración y humanidades médicas en el instituto de historia teoría y ética de la medicina de la universidad de Gießen en Alemania como médico con formación en antropología e historia médica su trabajo se centra en la migración y la salud desde una perspectiva de medicina social y derechos humanos Mijael o Miguel como le decimos quienes lo conocemos es además el punto focal global para el directorio de Lancet Migration América Latina y ha trabajado por décadas en el territorio latinoamericano y del Caribe en materia de salud y derechos humanos estimado Miguel comienzan tus cinco minutos muchísimas gracias por acompañarnos y la pantalla es toda tuya muchísimas gracias Patika espero que me puedan entender bien y disculpen por favor si hay un ruido estoy aquí en un hotel en Sao Paulo y hay ruido alrededor pero que no puedo cambiar espero que me puedan entender pues muchísimas gracias por invitarme a participar un breve momento aquí en este webinar y muchísimas gracias también por las primeras intervenciones de Caro y de Teresita y yo quiero resaltar unas cosas unas reflexiones que me han hecho esas presentaciones tan fabulosas y con Caro ya estoy conversando de ese tema como ella dijo ya desde algún tiempo y voy a hablar un poco de dos perspectivas diferentes una es un poco la de Lancet Migration donde intentamos tener un poco una panorámica del tema de migración y salud tanto América como Argentina pero también globalmente con Europa y la otra perspectiva es un poco la de una persona del norte porque Carol mencionó la dimensión histórica la dimensión de explotación agraria económica entre norte y el sur y viviendo en Alemania como Cecilia viviendo en Estados Unidos somos los que están en el otro punto de la jerarquía histórica colonial digamos y creo que eso también es importante de considerar y cuando trabajamos de este tema hay que reflexionar sobre esto pues lo primero que quiero decir primero agradecer a Carol también por esos testimonios personales que son extremadamente importantes de ilustrar y crear la empatía y tomar en sigla a las experiencias de las personas para realmente indicar que que la migración en esos casos es el último recurso para las personas y sobre todo creo que nosotros en el norte por fin lo tenemos que entender y aceptar y crear nuevamente lazos de empatía y de relaciones entre iguales de dignidad con las personas que tienen que buscarse una vida fuera de su lugar de origen y que buscan una perspectiva en el norte porque esas son las zonas donde hay más seguridad más posibilidades económicas y mejores perspectivas para ellas y sus hijos y hijas y eso es súper importante reconocer y por eso tenemos que partir también de estas experiencias vividas de las personas relacionadas con las investigaciones que también hemos visto el segundo punto es una relación entre cambio climático migración y salud al nivel político los dos temas tanto cambio climático como migración son temas que en el norte por lo menos muchos gobiernos y yo creo que también en el sur global no quieren tratar muy bien donde en los dos ámbitos tenemos un gran como dice un colega de ciencias políticas de de estados unidos messi dice que hay un mismatch que no se encuentra la realidad que tenemos con las políticas entonces hay políticas que ignoran completamente la realidad tanto del tema migratorio internacional las necesidades de las personas las razones por las cuales emigran las necesidades de las personas y también en cambio climático tenemos ya una historia de 30-40 años en los países que más producen el CO2 y los gases que causan el cambio climático ignorando completamente la responsabilidad que tenemos y estoy actualmente bastante preocupado por las discusiones tanto en Europa como en Estados Unidos donde las personas que no quieren cambiar el sistema económico basado en la producción de utilización de energías fósiles que no lo quieren que no quieren reconocer esta realidad y los que pagan el precio son las personas sobre todo los migrantes porque son son ignorados no son atendidos en las políticas muchas veces tampoco en la investigación y ahí tenemos un trabajo súper importante para resaltar ese tema para mirar para publicar para llamar la atención y hacer webinars como esto y sobre todo creo que Cecilia y yo y otras personas que estamos ensayando investigando en las universidades del norte tenemos ofrecer esta perspectiva y hablar de la justicia climática de climate justice desde una perspectiva de derechos humanos y desde el sur global y hablando de derechos humanos es otro punto yo creo que como ahora este año estamos celebrando los 75 años de la declaración universal de los derechos humanos vemos tanto en Estados Unidos como en Europa un gran rechazo realmente a orientar políticas según los derechos humanos y tenemos que recalcar eso y insistir que los derechos humanos son justamente han sido creados para situaciones como estas para resolver situaciones como estas de sufrimiento de desigualdad de desigualdad y en esto tenemos que trabajar juntos y las crisis humanitarias que vemos en Centroamérica por ejemplo no precisan soluciones solamente humanitarias son crisis humanitarias pero lo que necesitan son perspectivas para la gente que van mucho más allá de la ayuda humanitaria que van mucho más allá del poco apoyo que reciben de organismos humanitarios que tampoco pueden ofrecer más sino necesitan una perspectiva como refugiados desplazados por cambio climático por ejemplo en Estados Unidos en Europa además en esos países necesitamos a gente para trabajar para enriquecer nuestras sociedades y por eso tenemos que cambiar la política sobre todo también en el norte global y tenemos que aprender del sur y colaborar muchas gracias muchísimas gracias querido Miguel por esta reflexión profunda y muy interesante que también nos invita a mirar el norte y el sur y el rol que cada uno ocupa desde perspectivas globales basadas en derechos humanos y inequidad muchísimas gracias por eso vamos a pasar a la última sección de este webinar esta es una discusión de plenaria a la cual serán invitados los tres expositores previos pero que además contará con dos panelistas nuevos esta discusión va a ser moderada por Irene Torres del Inter-American Institute for Global Change Research IAI en español de Ecuador Irene hace investigación en salud y es asesora estratégica del Instituto Interamericano para la investigación del cambio global es miembro del comité asesor del grupo temático de contextos frágiles y afectados por conflictos de health systems global y fue miembro del directorio de la sociedad ecuatoriana de salud pública querida Irene gracias por acompañarnos y por generosamente aceptar moderar estos 25 minutos de discusión constructiva y de reflexiones comunes a ella se le suma Ana Belucio de la ONG Salud Sin Daño en Argentina ella es periodista y comunicadora especializada en temas científicos y ambientales trabaja para medios de comunicación organizaciones de investigación científica y ONGs que le interesen el campo de la migración ambiental donde explora el uso del lenguaje y los marcos de información para abordar el vínculo entre la migración humana y el cambio climático también se suma Eduard Mezones Holguín de la Universidad de San Ignacio de Loyola en Perú él es médico cirujano por la Universidad Nacional de Piura en Perú maestría en epidemiología clínica por el Centro CIGES de la Universidad de la Frontera en Chile coordinador e investigador del Centro de Investigaciones Económicas y Sociales en Salud de la Universidad de San Ignacio de Loyola en Perú querida Irene la palabra es toda tuya y por los próximos 25 minutos la facilitación de este conversatorio muchísimas gracias gracias Báltica bienvenidos colegas panelistas la primera pregunta sería para Ana sobre el lenguaje o los discursos en torno al cambio climático la migración y la salud ¿crees que estamos integrando de manera efectiva estos tres elementos para poder abordar en políticas por ejemplo más allá de solo discusiones esta problemática? Muchas gracias Irene me gustaría pensar que estamos en el camino adecuado y que estamos haciendo un montón de progresos es cierto que desde el campo de la comunicación CAES estudia más cómo hablar de estos fenómenos cómo cuáles son las prácticas que nos ayudan a transmitir mejor esto a diferentes audiencias obviamente como en estas temáticas estamos lejos de haber terminado falta un montón de camiones recorridos pero creo que estamos avanzando primero siempre desde la comunicación en reconocer que hay personas que están afectadas por estos fenómenos que tienen nombres y que están en regiones y que hay causas y consecuencias de estos fenómenos hay un montón de estudios que analizan también los marcos de información que usamos es decir cómo enmarcamos un tema cuando hablamos de ese tema y cuáles son las potenciales consecuencias de esto cuando hablamos de las personas que son migrantes por motivos climáticos o que son migrantes forzados cómo hablamos cuando hablamos del tema hablamos de ellos hay un estudio muy bueno que identifica cuatro marcos principales hablamos de ellos como víctimas hablamos de ellos como amenazas a la seguridad a la seguridad en distintos digamos seguridad entendida en distintos campos hablamos de ellos como sujetos adaptativos hablamos de ellos como sujetos políticos de cambio hay digamos y son cosas que no son no son caprichosas sino que tienen un fundamento el hecho de que se elija uno u otro para hablar de estas personas enmarca la conversación y nos permite decir bueno estas personas o son víctimas para algunos los enmarcan como víctimas etcétera me parece que estamos avanzando un montón me parece que hay algunos documentos muy buenos para trabajar los temas y guías así que me gustaría pensar que sí que estamos avanzando mucho en el tema gracias dana creo que eso fue un aplauso al trabajo de carol carol tú señalaste siempre un problema con el nombre y la historia personal de Allen y eso me parece importante y difícil de lograr ¿no? ¿cómo decidiste y cómo logras combinar la investigación que realizas con los ejemplos concretos y cómo podemos hacer el resto de investigadores para lograr eso? bueno yo creo que por lo menos digamos desde mi lado y esto lo digo muy así como a título personal claro yo creo que como centroamericana pues como investigadora siempre va a cruzar esta dimensión subjetiva de cómo también nosotros habitamos en la investigación y habitamos en la forma y cómo las narrativas globales también nos describen y nos caracterizan entonces yo soy costarricense yo he crecido en la región centroamericana y también pues a lo largo de mi de mi formación y también de mi experiencia trabajando en la región yo creo que uno de los elementos que se tornan y a lo que Miguel hablaba desde el marco de los derechos humanos yo creo que es difícil cuando las narrativas se construyen muchísimo más desde afuera y siempre en esta visión también desde posicionamiento como víctimas pero además algo muy importante que son ahistóricas y en ese sentido también es importante dar voces a quienes lo están viviendo y quienes lo están llevando porque yo creo que una dimensión sumamente importante que aquí a veces se nos escapa es cuál ha sido el modelo de desarrollo económico productivo que ha imperado en las últimas décadas o no en las últimas ya desde bastantes décadas y esto que ha significado en términos ecosistémicos en términos ambientales y como hoy entonces hay muchas responsabilidades compartidas y que finalmente nuestros países nuestros estados tienen mucha responsabilidad al agotamiento también de estas fuentes productivas entonces para mí retratar e incorporar la dimensión principalmente más cualitativa nos lleva también a poner otros aspectos sobre la mesa que a veces en las cifras que son súper importantes totalmente de acuerdo pero en las cifras quedan desdibujados y solamente vemos flujos migratorios ¿verdad? masivos enormes y que claro también llevan a mucha presión de los otros países para poder hacerle frente y eso lo entendemos 100% hay muchas dimensiones muy complejas que entran en esto pero ahora también de un componente que Tericita decía yo creo que es importante entender esto para comprender también que el dar este posicionamiento a las personas a entender que la última causa muchas veces la última decisión es la migración también nos lleva a replantear entonces desde dónde dime cómo problematizas y te diré cómo intervienes tiene que ver también entonces desde dónde estamos construyendo política pública desde dónde estamos buscando también entonces dar respuesta a los problemas porque finalmente este socavamiento este socavamiento que se da a nivel a nivel digamos de los territorios va a conllevar sí o sí a que en términos de migración no 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 va no va a haber solución es decir no va a continuar ¿verdad? y sí yo creo que es muy importante tomar en consideración este aspecto de no siempre es la decisión la primera decisión ¿verdad? pero sin duda también es es esta multifactorialidad que la hace muy compleja no sé si respondí Irene pero creo que como investigadora pasa por esa dimensión subjetiva respondiste eso y más Edward tú eres médico también eres epidemiólogo siempre hay discusión sobre la delgada línea entre medicalizamos la preocupación de los impactos en la salud del cambio climático y de la migración o no le damos suficiente importancia a la respuesta del sector salud yo no sé si siento que en esta discusión de hoy se hizo bien en no tener un enfoque biomédico pero al mismo tiempo no sé si tú crees que debería haber un componente más importante del sector de la salud en las discusiones bueno ante todo muchas gracias por la invitación a participar en este interesante seminario yo creo que el enfoque que debe darse debe ser multidisciplinario y el enfoque que se ha dado en general es bueno pero no debe descuidarse de que si hay elementos que han sido demostrados que tienen efecto de hecho el cambio climático y el proceso de migración que puede darse posterior a esto por diferentes desastres naturales ha mostrado un efecto importante en salud física por así llamarlo y también en salud mental entonces yo creo que dejar de lado el enfoque médico podría no ser adecuado y también la respuesta que puede tener el sistema de salud hacia esta población migrante e incluso agregaría que también dentro de otros países no propiamente como un proceso de migración externa pero así como movilidad sí se ha dado más aún cuando es muy probable que el fenómeno del niño se presente en la región del pacífico acá en América del Sur nosotros hemos tenido ya eventos en el norte de Perú y en Ecuador que también nos acompaña una colega el fenómeno del niño siempre trae estragos y lleva a que incluso haya movilidad movilización dentro de nuestros países en 2017 tuvimos un evento grande que hasta ahora no nos recuperamos y trajo consigo que muchas personas pierden sus hogares hay un tema de informalidad y de crecimiento no muy regulado de las ciudades en el país y el fenómeno del niño con todas las lluvias que traen el desarrollo de huaycos y otras cosas y llevó a que muchas poblaciones tuvieran que movilizarse dentro del país hacia otras regiones pero también trajo consigo el desarrollo de otras enfermedades enfermedades diarréticas enfermedades respiratorias pero también enfermedades mediadas por vectores acá cerquita tenemos una zona tropical en el desarrollo de enfermedades mediadas por el Aedes aegypti por ejemplo el dengue zika chikungunya la malaria también entonces es algo que no podemos dejar pero también lo que se ha mostrado en algunas investigaciones acá en Perú y en la región es el efecto sobre la salud mental que usualmente no suele medirse el sistema de salud no está preparado para poder no solo atender sino indagar y diagnosticar el tema se ha visto síndrome de estrés postraumático se ha visto ansiedad depresión en estas personas que en adición no tienen acceso al sistema para hacer un tratamiento entonces dejar de lado el enfoque biomédico creo que no no es algo adecuado el proceso es social es económico y es de salud pero también tiene implicaciones fuertes sobre la salud física y mental de las personas lo que se ha visto también por otros reportes es que no solo es en aquellas personas que son afectadas directamente por los desastres naturales y que hacen la movilización de sus casas sino en general por todos el desarrollo de nichos para crecimiento de vectores en el norte de Perú cuando menos por los desastres es grande y esto ha llevado al desarrollo de epidemias con alta mortalidad también de malaria y el tema de salud mental que ha sido crucial entonces el sistema si el sistema por sí no da respuesta en un estatus digamos regular cuando hay la presentación de fenómenos naturales esto aún es mayor porque a esto se suma que las vías de acceso también son deterioradas las personas no pueden llegar a los centros de salud o los elementos de salud porque las carreteras son dañadas los ríos crecen y esto lleva a un aislamiento entonces es un tema bien bien interesante pero que requiere un abordaje que ustedes han presentado multidisciplinario pero sin dejar de lado el componente médico ¿no? la atención médica yo creo que aquí también es crucial gracias Edward Mijael tú dijiste que los países de altos ingresos deben aprender de nosotros creo que tenemos vasta investigación en la región al respecto entonces tienen de dónde aprender pero hay una pregunta en la sección de preguntas y respuestas sobre la necesidad de que los países que son últimamente responsables desde el calentamiento global deben tomar acción ¿tú recomendarías más investigación por ejemplo sobre qué acciones están tomando los países de altos ingresos sobre los efectos de su industria y de sus políticas en esta región? pues muchas gracias claro se necesitan investigaciones pero más de ciencias políticas y yo creo que también de periodistas buenas y buenos periodistas que analicen la situación cómo los países se plantean la responsabilidad y cómo actúan y también analizar lo que mencionó Ana anteriormente las narrativas la manera cómo se crea una realidad porque hay muchas narrativas que disimulan acción y al final lo impiden y ahí necesitamos investigaciones a muchos niveles y colaborando también internacionalmente con voces del sur global para que el norte lo escuche y sobre todo creo que la sociedad civil tiene que ahí trabajar juntos tanto en investigación como periodismo etcétera creo que eso es más bien muy importante al mismo tiempo para actuar no necesitamos más investigación sobre todo en el norte ya sabemos que producir el CO2 es dañino y las consecuencias y por qué no actuamos necesitamos más investigación para eso sabemos que estos carros enormes son inútiles completamente y para eso no se necesita investigación entonces para actuar realmente se podría pensar dónde están los problemas más importantes tenemos la evidencia y a empezar pero lo que veo es muchas veces el discurso político las narrativas justamente están empleados para quitarse la responsabilidad y para poder seguir y disimular la población eso lo veo en Europa bastante disimular o decir la población todo está más o menos bien los primeros ejes que tenéis son justificados y ya está y que los jóvenes y los otros que no protesten tanto y eso es un problema que veo bastante grave actualmente sobre todo como muchos países se van hacia la derecha política y eso es bien grave ahora en Europa en Estados Unidos vamos a ver cómo cómo anda en el futuro pero eso es un gran problema gracias gracias Mijael se volvió una discusión más política ahora sobre los vientos políticos de la región Teresita para ir terminando se ha hablado en estas presentaciones sobre un incremento nuevo de migración de niños adolescentes mujeres diferente a olas migratorias anteriores migración interregional diferente a los movimientos históricos hacia el norte y también estos eventos naturales extremos que se van repitiendo cada vez con más frecuencia Edward mencionó el fenómeno del niño que va a que está llegando que ya está llegando y que va a devastar ciertas áreas de la región tú piensas que tenemos que seguir hablando por ejemplo de vulnerabilidad por pobreza y exclusión lo hacemos hay que seguir haciendo eso pero ¿qué añadirías tú a la discusión sobre tanto investigación como el desarrollo de políticas? Sí gracias está difícil la pregunta voy a intentar dar ahí como algunos elementos de respuesta yo creo que es siempre importante mencionar los factores estructurales como mencionaba Carol en su presentación y por eso es tan difícil en este fenómeno de cambio climático hacer un zoom nada más en cambio climático porque esto va de la mano con pobreza con violencia en el caso de México y Centroamérica pobreza y violencia muchas veces del crimen organizado entonces que es lo que yo mencionaba entonces creo que es imposible deslindar o desligar la pobreza y los factores estructurales pero al mismo tiempo y es lo que también comentaban al principio sobre las palabras y lo que mencionaba Ana también el victimizar y el revictimizar tampoco ayuda a incrementar por ejemplo el número de personas que están siendo reconocidas como refugiados o como migrantes forzados y cada vez más lo estamos viendo y como tú mencionas el desplazamiento interno interregional no se va a detener y el problema de no reconocer a estas personas con algún tipo de visa humanitaria o alguna cédula provisoria genera nada más más problemas en términos de irregularidad que conllevan otra vez pobreza entonces es como un círculo vicioso muy complejo y eso lo hemos visto en el cono sur por ejemplo en Chile con el ingreso por pasos no habilitados de venezolanos que a su vez están yendo hacia el norte porque no encuentran oportunidades en países como en Colombia en Perú en Chile entonces yo creo que sí es bien importante hacer un esfuerzo regional a lo mejor entregar un aviso humanitario por cierto tipo de razones por las cuales las personas están desplazando porque lo único que estamos generando es más irregularidad que esto otra vez genera estos problemas estructurales a los que regresamos no sé si nada más me di vueltas pero te diste vueltas como el círculo vicioso que estás planteando que debemos atacar pero fue un ejemplo vivo de por qué es difícil cortar esos círculos viciosos por dónde por dónde empezar Báltica es tu turno ahora para cerrar este importantísimo y muy interesante seminario que organizaste muchísimas gracias Irene gracias Carol Mijael Teresita Eduard Ana y gracias a todos quienes han estado compartiendo comentarios preguntas visiones compartiendo conocimiento correos electrónicos páginas web muchísimas gracias por acompañarnos esperamos que este sea el primero de muchos y esperamos continuar colaborando con Cecilia con Haley y el Global Consortium de la Universidad de Columbia para facilitar espacios de este tipo basados en evidencia basados en derecho basados en una perspectiva de salud poblacional y que permitan empujar hacia una mirada común de cooperación en salud pública y salud poblacional para nuestra preciosa región de América Latina y el Caribe quiero agradecer muy sinceramente a todos ustedes gracias a Lourdes que hizo la traducción simultánea a lo largo de esta hora y media gracias a ella y a su equipo y gracias a Haley y a Cecilia quienes generosamente confiaron en nosotras para hacer de manera conjunta este webinar con ello con ello entonces doy por terminada la sesión les cuento que esto va a quedar disponible y probablemente será entregado con un enlace en cuanto a la grabación de parte de la Universidad de Columbia y a Haley así que me quedo tranquila de que será hecho para que esto se pueda continuar difundiendo a quienes ustedes estimen conveniente en nuestra región y más allá de la región muchísimas gracias y hasta la próxima muchas gracias muchas gracias muchas gracias